¡Aplausos! Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, a partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y LIC 82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse anuncios del gobierno nacional desde la provincia de La Pampa, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Aplausos! 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 Y gracias Luchy también por acompañarnos, claro que sí. Hoy desde aquí, desde aquí de Santa Rosa a La Pampa, como en tantas otras oportunidades, no estamos solo aquí. Hoy estamos comunicándonos a través de videoconferencias con el resto del país. Algunos, algunos, a ver, ya que son mis soldados, enrollen las banderas para que todos puedan ver. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Algunos creyeron ver en este sistema de videoconferencias una suerte de conectividad o una suerte de anunciar al mismo tiempo distintas inauguraciones, actos, gestiones o políticas de gobierno. No, no es solamente eso. Es la visión federal e integral que este espacio político y este gobierno tiene del país. Porque esto, esto que parece una conexión de imágenes o de transmisiones algo más profundo, más subterráneo, más arraigado, es la comprensión de un país que necesita desarrollo igualitario e integral desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde los Andes hasta el Atlántico. Por eso, por eso, tal vez muchas veces no se comprenda, pero yo que soy una mujer que nació en la provincia de Buenos Aires, pero que desarrolló toda su vida... No sabés el hombre que estuvo al lado. Nunca se puede ser una gran mujer si no tenés un gran hombre al lado. Y yo les decía que hoy estábamos en la provincia de La Rioja, inaugurando una iniciativa de este gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un laboratorio con una importante inversión, con tecnología de punta, de avanzada, para aplicar a la industria, para también proteger el medio ambiente, impensable, impensable, compatriotas, hace unos años que en La Rioja estuviéramos junto con nuestros mejores científicos y técnicos inaugurando este moderno laboratorio que va a ayudar al desarrollo, a la productividad y al cuidado del medio ambiente. Son más de 15.000 proyectos, no es un proyecto aislado, son más de 15.000 proyectos y más de 7.500 millones de pesos desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que hemos invertido a lo largo y a lo ancho del país. A través de líneas de crédito como el FONTAR o a través de inversiones de proyectos directos como este que estamos desarrollando, también en Villa María, provincia de Córdoba, fíjense, desde la cordillera, desde el NOA al centro, a nuestra provincia mediterránea, Córdoba, a fabricaciones militares, donde hace pocos días el Parlamento Nacional sancionó la ley por la cual ya nadie podrá privatizar a tiro de decreto las instalaciones de fabricaciones militares y sus complejos científicos. Será necesario, como corresponde en todo país, una discusión parlamentaria en la que participen todas las fuerzas políticas, porque cuando se pone en juego el corazón de la ciencia y la tecnología, el corazón del desarrollo de un país, el progreso y el adelanto no pueden estar a tiro de decreto, tienen que pasar por el Congreso para ser discutidos por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Hoy, en Villa María, capital de la cuenca lechera, pero también sede de la universidad, estamos inaugurando en esas viejas instalaciones de fabricaciones militares que me gustaría que si entran en mi red, luego en Facebook o en programa, van a ver la calidad, cómo estaban, estaban abandonadas, eran ruinas. Invertimos en infraestructura y en aparatología para dotar a ese laboratorio más de 45 millones de pesos que van a servir para el desarrollo de toda la industria en la provincia de Córdoba, a las universidades, a la cuenca lechera, fabricaciones militares también, en conjunto con un proyecto nacional de desarrollo industrial, porque no hay fuerzas armadas grandes si no hay un país industrializado con potencia que genere trabajo, conocimiento y valor agregado, dos laboratorios, uno en La Rioja y otro en Córdoba. Y después, después, de ahí, de ahí nos fuimos a mi querida Río Grande, allá a la isla, cerquita de Río Gallegos, a la cooperativa eléctrica, no está integrado Río Grande y la isla al sistema nacional eléctrico, allí genera desde hace muchísimo tiempo una cooperativa de energía eléctrica que provee de este insumo básico a la industria electrónica que se ha desarrollado que se ha desarrollado fuertemente en esta gestión y que ha sustituido importaciones y también a la industria textil. Hoy estamos agregando con una inversión de más de 53 millones de pesos una nueva turbina para generar más energía para la industria, para el trabajo y para que haya más desarrollo también en Tierra del Fuego. Y de Tierra del Fuego volvimos aquí a La Pampa para recuperar lo que fue el viejo frigorífico Uriburu quebrado en el año 2002, concursado preventivamente y hoy constituido en una cooperativa con sus trabajadores. Ustedes saben que esta no es una cuestión menor, La Pampa representa el 5% de la población bovina de la República Argentina, además de ser un orgullo también en materia de miel para el resto de los argentinos que no lo saben de aquí, de La Pampa, de la zona de General Pico se exporta el 10% de la producción de miel de la República Argentina. Esta política que hoy se aplica puntualmente desde el Ministerio de Trabajo para fortalecer con capital de trabajo y capital de inversión a esta cooperativa no es nueva, es un programa que nació en el año 2004 en la presidencia de Néstor Kirchner cuando necesitábamos cuando necesitábamos en lo que él llamaba la salida del infierno, necesitábamos políticas públicas activas que recuperaran esas fábricas que se habían cerrado, esos obreros que habían tomado muchas fábricas para no perder las fuentes de trabajo y desarrollamos un programa que recuperó más de mil establecimientos que hoy se autogestionan y contemplan a más de 39 mil trabajadores que están bajo este programa la cooperativa Uniburo de la Pampa hoy es una más de ellas de esa política. y porque sabemos vinieron los repos más tarde en la crisis del 2008 como mencionaba el Ministro de Trabajo también la ley que modificó la ley de quiebras para permitir que no fueran vaciadas las empresas y que los trabajadores pudieran tomar esas empresas que eran abandonadas por la parte patronal para continuar con la fuente de trabajo y también porque sabemos del protagonismo que tiene la producción bovina aquí en esta querida provincia de la Pampa es que hoy hemos lanzado una línea de créditos importante que va a permitir a los pequeños y medianos productores acceder a créditos hasta 3 millones de pesos como capital de trabajo y también de inversión con una tasa que bonificamos quiero decir los números porque tal vez a muchos no les importen los números pero sin los números hermanos no vamos a ninguna parte esto que le quede bien claro a todos esto no es chamullo no se gobierna el país con chamullo y globito sino con número y gestión con número y gestión y de eso algo podemos decir por eso esta línea de créditos que va a tener una tasa subsidiada del 10% 6 puntos porcentuales subsidia a nuestro Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación 2 puntos y medio el gobierno de la provincia de la Pampa y un punto y medio el banco de la provincia de la Pampa un banco ejemplo en materia de acompañamiento y no puedo no puedo dejar de mencionar algo que me tocó muy emocionalmente hoy yo la conozco desde hace mucho tiempo a Lucy de Cornelis y que que me haya hecho entrega de la bandera que no es para mí la voy a llevar al sur allá porque cuando llegó él se acabaron las ejecuciones hipotecarias porque cuando llegó él ya no fue necesario que las mujeres tuvieran que ponerse en las tranqueras para que no les remataran los campos miren qué país miren 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 a qué país miren qué país le estábamos dejando a nuestros hijos que eran nuestras mujeres y perdónenme el feminismo pero cuando las papas queman siempre son las que estamos al frente en la dictadura con las madres y las abuelas y el caso de Lucy y otras tantísimas mujeres que en las tranqueras y con la bandera argentina y cantando el himno nacional impedían el remate de los campos hoy cuando cantamos el himno cuando las mujeres los hombres y los jóvenes de este país cantan con el pecho henchido de orgullo el himno no solamente es porque hemos hecho un buen gobierno sino porque hemos recuperado la patria que es mucho más importante y está esta línea de créditos como decía el presidente de la cooperativa y otras que vendrán va a ayudar no solamente a producir carne bovina tenemos también que incentivar e intensificar la producción de carne porcina que es la carne de mayor demanda y de mayor consumo a nivel global por eso he salido a conquistar nuevos socios estratégicos como China como Rusia aunque algunos no entiendan y no quieran ver que hay un nuevo mundo que necesita comida que necesita valor agregado a la comida y nosotros compatriotas pampeanos tenemos la posibilidad de nuestra tierra aquí en la pampa y a lo largo y a lo ancho del país de agregar valor a nuestros insumos básicos a lo que fue y es una de nuestras materias primas más importante como es la carne bovina pero más carne porcina también para mercado interno y para mercado externo y también para dar ya finalmente inicio a la segunda etapa del acueducto río colorado aquel aquel cuya primera etapa finalizó terminamos en el año 2005 y que luego por problemas de financiamiento de las empresas adjudicatarias se demoró y como siempre cuando faltó el financiamiento comprometido externo acá está el Estado Nacional porque estos mil trescientos sesenta y cinco millones de pesos los financia el Estado Nacional esta segunda etapa que deberán seguir los que vienen detrás de mí y que además y que además y que además y que además deberán iniciar también la tercera y última etapa para llegar al límite con la provincia de San Luis para terminar finalmente con la obra completa que va a dotar de agua no solamente para el uso humano en la pampa sino también para todo lo que es su actividad agrícola ganadera para la producción estamos invirtiendo mucho en la infraestructura en el país y no nos olvidamos tampoco de la educación este plan fines este plan fines que lanzamos allá al comienzo de mi primer gobierno y que hoy ha permitido que más de medio millón de argentinos medio millón de argentinos mucho más como Carlos como Sonia creo que era el nombre de la señora que completaba su escuela primario de Carlos Albañil que complementaba su estudio secundario lo que hemos traído también y que es muy importante el complejo nuclear oncológico para ser radicado aquí en Santa Rosa es el octavo es similar los centros estos centros estos centros de medicina nuclear el de aquí de Santa Rosa la Pampa que va a tener 2.200 metros cuadrados y una inversión de 457 millones de pesos y que es similar a otros que se desarrollan actualmente se están construyendo en Santiago del Estero en Formosa en Oro Verde Entre Ríos en Mendoza en Santa Cruz Río Gallegos en San Carlos de Bariloche este es el octavo el de acá el de Santa Rosa la Pampa pero como somos federales y somos federales en serio y no dejamos a nadie afuera también quiero contarles a ustedes pampeanos y al resto de los compatriotas que también se está construyendo un centro polo oncológico nacional en la ciudad de Buenos Aires y también la remodelación y ampliación del rofo dependiente de la UBA el centro de medicina nuclear del clínica también dependiente de la UBA la fundación del centro diagnóstico nuclear y el hospital de clínicas porque creemos que la Argentina es una sola y que los 40 millones de argentinos pueden tener distintas historias y venir de distintas identidades pero concebimos a la patria como un todo en el cual no puede haber nadie que se caiga y que quede afuera por eso por eso estos centros de medicina nuclear permítanme porque si no me voy a equivocar y mañana me van a criticar no creo que sepa ciclotrón 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 ¿cómo vamos a instalar esto? ¿qué van a tener pampeanos? porque esto está fundamentalmente orientado a la parte oncológica a esa maldita enfermedad que no quiero ni nombrarlo aunque los psicólogos dicen que hay que nombrarla pero bueno no importa ciclotrón que es un acelerador circular de partículas laboratorio de radiofarmacia PET que significa en inglés la tomografía que permite determinar adecuadamente qué tipo de cáncer se puede desarrollar en una persona equipo de braquiterapia acelerador lineal en fin un equipamiento de última tecnología para combatir uno de los flagelos más terribles que azotan a la humanidad y que tantos seres queridos y que tantos seres queridos nos han robado a todos los argentinos y en esta Argentina en la que hace apenas unos meses atrás el año pasado algunos diagnosticaban calamidades y las 10 plagas de Egipto hoy podemos decir que estamos volviendo a crecer hoy podemos decir y lo dice un estudio privado que hemos crecido en la inversión privada un 2,1 respecto de mayo del año pasado llegando al 19% del PIB si hasta si hasta los pronósticos internacionales de algunos que no nos quieren mucho como Merrill y Lynch dice que va a haber un crecimiento del 1,4% este año del PBI le juego a Merrill y Lynch que vamos a crecer más de 1,4% y lo que dice también Merrill Lynch de cómo se desaceleró la inflación y pronostican para este año frente al casi 30% que pronosticaban el año pasado para este año un 17,3 inversiones y empleo la importante empresa brasilera BARF de Refeafuts ha anunciado para Río Cuarto una inversión de más de 30 millones de dólares para AVEX para producir más pollos para exportación lo mismo Roxana que me ve de Río Grande Tierra del Fuego LG también anunció una importante inversión de 18 millones de pesos que dará empleo a 180 nuevos trabajadores en Tierra del Fuego la distribución la distribución del ingreso que Oscar decía que desde hace 60 años no se había logrado una participación de los trabajadores en el producto bruto interno como la que hemos logrado en nuestro gobierno y tiene razón en la última encuesta permanente de hogares hemos vuelto a reducir el índice de Gini de 0.367 a 0.364 y todos dirán pero son apenas tres centésimas no saben lo que cuesta mover una centésima de ese índice que es el que marca cómo se reduce la brecha se redujo la brecha en un 0.8 porque hemos generado más empleo también 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 la línea de crédito la LISIP que pudimos hacer cuando reformamos la carta orgánica del Banco Central ya superó eso fue en el segundo semestre del año 2012 y nos costó muchas críticas nos decían que bueno que estaba mal que no se podía hacer ya llevamos 120 mil millones otorgados a pequeñas y medianas empresas el turismo el INDEP el INDEP nos informa que las pernoctaciones o sea el tiempo que la gente pasa la noche que la gente pasa en un hotel en materia turística ha crecido en el primer cuatrimestre del año 2015 un 2,9 respecto del mismo periodo pero eso saben con qué tiene que ver también no solamente con poder adquisitivo no solamente con turismo extranjero sino que el tráfico aéreo en los aeropuertos nacionales aumentó en mayo un 4,5% más informado no por el Estado sino por el concesionario oficial aeropuertos argentinos y saben qué 6,9% fue de cabotaje nosotros los argentinos y 1,9% fue de turismo extranjero pero saben por qué pudimos ir de un lado al otro del país porque tenemos una aerolínea de bandera aerolíneas argentinas recuperada que también ustedes lo saben más que nadie los campeanos cuántos vuelos tenían antes cuando estaba en manos privadas y cuántos vuelos tenemos ahora aquí en la Pampa con esta aerolínea recuperada por eso cuando anoche cuando anoche escuchaba algunos de estos debates que se hacen en las elecciones y veían que no querían dar algunas lecciones sobre todo alguno que me costó sangre sudor y lágrimas no voy a hacer nombres porque yo no hablo no hablo mal no, no hablo mal de ningún colaborador o ex colaborador de mi gobierno eso lo dijo para los desagradecidos y los que no quieren reconocer yo no soy así pero la gente sabe los compatriotas saben que fue lo que pasó en el 2008 con la 125 y como casi nos hacen volcar por haber calculado mal los números y ahora nos vienen a dar lecciones no importa nosotros no vamos a ofender ni agraviar a nadie pero saben que nos gusta la gente que se hace cargo de las cosas porque nosotros nos hemos hecho cargo de todo de lo que hemos hecho mal y de lo que otros han hecho mal también finalmente finalmente quiero contarles algo algo que tal vez me pueda entender nada más hoy aquí Carlos Zannini que en aquel entonces que en aquel entonces que en aquel entonces formaba parte de un espacio político provincial pequeño rebelde quiero contarles que cuando entré acá he venido muchas veces a este lugar a compartir con ustedes momentos pero déjenme decirles una cosa cuando entré y sentía las consignas no era gente gritando sentí una energía similar similar quiero que me entiendan quiero contarles esa anécdota casi no es personal porque es de mi vida política no es nada de mi vida privada pero en ese momento en Santa Cruz se debatía entre si Santa Cruz hacía finalmente el recambio generacional que necesitaba para despegar y me acuerdo que Máximo mi hijo que también entró al acto junto conmigo me dijo nunca sentí una cosa igual parecía que había una energía que te despegaba del suelo no es fuerza solamente es energía positiva y déjenme decirles que yo lo sentí cuando entré hoy aquí había una fuerza era como que se movía el gimnasio y yo quiero y yo quiero y yo quiero agradecerle a un hombre que es el gran protagonista de esto que significa que la política no puede ser una calesita donde siempre giran los mismos caballitos que la política que la política que la política debe ser recambio renovación formación de cuadros de nuevos dirigentes nuestro movimiento no solamente el frente para la victoria el peronismo la política del país necesitan de la formación de nuevos cuadros nacionales populares y democráticos que estén a la altura de la historia y yo quiero decirle a este gran gobernador a este gran pampeano a Oscar Jorge quiero decirle este hombre que ha ocupado las más altas jerarquías de esta provincia y que hoy contribuye coopera y ayuda como candidato a intendente de Santa Rosa la Pampa a que esa renovación a que ese trasvasamiento generacional a que ese cambio dirigencial se haga sin egoísmos sin estar siempre el mismo en primera línea vengo viendo alguno desde 1983 es necesario es necesario por todos pampeanos y pampeanas por ustedes que peinan canas por sus hijos por sus nietos dar esta lucha que es una lucha por la patria y por la argentina por eso vine hoy a la pampa que nadie se confunda no vine solamente a inaugurar obras no vine solamente a entregar subsidios vengo a agradecer a los argentinos que creen que otra patria otro país y otra la pampa es posible gracias a todos los quiero mucho conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional y el 1882 Televisión Canal 7 la Televisión Pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de comunicación